Música La fuerza La fuerza de tierra y la fuerza de tierra Y la fuerza de tierra es el narcotráfico Solotros los limpios estos son un gran sacrificio pero solo así han llegado a pisar tierra centroamericana y varios estados de la república mexicana idioma más team Oaxaca y muchos lugares ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y e no a todos los presentes para estar el bolso por el momento para hacer los pares a la vida para darme chance ahorita como no quien dice que nos venimos a complacer lo mejor que se puede esta noche sale cabeza pasa la monito arriba los borrachos la gente que está tomando y ahora nos enfermos en la garganta ayer tomé mucha cerveza no puedo tomar se enoja María ahora pasa la bien chico estamos bien contentos comparen mi gente poneme la dona al parito agarra bonito a la pareja ahora se llama dice más o menos se llama se llama se llama madre agarra bonito a la pareja y ¡Aquí estamos! 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 ¡Gracias! 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 Pa' qué te voy a conocer Si eres un canso frío ¿Por qué te fuiste de mí? Si eres un canso frío Hoy vuelves de evolución Si te robo pa' qué Si te manijo que hay Mejor tu sí te referí Que a mí me perdí ¿Por qué te lo arrojó? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal, hermanos? Mañana estrenamos un videoclip que lleva por nombre El Burro Loco, mañana a las 10 de la mañana se va a estrenar el videoclip, que estén pendientes por ahí, pero ahorita se los vamos a tocar en vivo en esa noche, para que ya los escuchen de una vez. Con mucho cariño, con mucho respeto para cada uno de ustedes de San José, Sinicagua y dos alrededores, paisanos, paisanas que llegaron. ¡Cállate bien Chico a plaza! ¡Y sabes que el viejo primo! ¡Ahí viene el pie del pueblo! ¡Cállate bien Chico a plaza! ¡Y sabes que el viejo primo! ¡Ahí viene el pie del pueblo! ¡Cállate bien Chico a plaza! ¡No sólo les году? ¡Est significance! ¡імeme tellsme si no vend wildlife! ¡Alguna hacia la History! ¡E Today está bien Chico a plaza! ¡Chico a plaza! ¡Magí viene el pie del pueblo! ¡Crya, carla hacia la øvequín! ¡Te epsilon estány! ¡Es, entero yo estány! ¡Ok! ¡No! ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Veníamos platicando el transcurso del camino en el 2013. Para ser exactos, me parece que yo vine a este pueblo, entonces nos paramos ahí, me acuerdo, veníamos como los plebes. Si la gente se acuerda del 2013, yo vine a este lugar cuando veníamos con dos bocinitas y una pequeña estructura que llegamos acá. Durante el camino vengo recordando esos momentos y me siento bien contento porque estoy con ustedes y hoy venimos un poquito, mejor se podría decir, avanzamos, dimos un paso más desde hace, desde el 2013 para acá. Estamos bien contentos, bendito Dios, a la gente que nos apoya a través de redes sociales y yo me siento contento, feliz de estar en esta noche. Dicen que los sueños se hacen realidad siempre y cuando hay que trabajar de duro. Vamos a complacerlo con este bonito tema que ya lo saben ustedes y que lo han compartido en redes sociales. Esto se llama para todos los enamorados y desenamorados. Si se la saben, quiero que la canten conmigo, compadre, 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 compadre. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien!